Hey mi gente, bienvenidos a este nuevo vlog, segundo día acá en Utah Los planes de hoy son visitar el Bryce Canyon Nosotros nos estamos quedando en un pueblito que se llama Panguish En unas cabañas que están a menos de 20 minutos de este parque Les voy a dar el nombre por aquí para que tengan este lugar como referencia Y sospeden si vienen por esta área Los que vieron el vlog anterior saben que ayer no comimos absolutamente nada Así que hoy vamos en busca de un buen desayuno Mi gente, aquí los lugares cierran temprano, abren tarde y además quedan lejos Así que traigan sus meriendas acá para que no les pase como nosotros By the way, son las 7 y algo de la mañana, amaneció a 36 Y este es servidor en otros abrigos Y el mío se le pega el frío Eso me tocará comprarme uno No hay de otro Empezamos Momento de comer y llegamos a Root 12 Grill Así que vamos a ver qué tal Ay Dios mío, ya yo estoy saboreándome lo que me voy a comer Ahora sí, momento de comer Qué felicidad, nunca había sentido tanta felicidad Yo quiero El caballo rico Yo me he pedido lo mismo pero con este pancito Vamos a probarlo Se va tanto Qué rico Barriga llena, corazón contento Lleva el momento de irnos para el Bryce Canyon, Shakira No le hemos enseñado la guagua No le hemos enseñado la guagua No le hemos enseñado la guagua Salcemos ahorita mi gente Nos gusta esta guagua que nos dieron Shakira quiere una ya Es bien cómoda De verdad, bien cómoda Qué malo es cuando tú alquilas un carro Y te dan uno mejor que el que tú tienes Ay, qué mal Nada mi gente, son las 8 y 52 Vamos para el Bryce Canyon Que nos queda como a 5 o 10 minutos de aquí Donde estamos comiendo Finalmente en el Bryce Canyon Mi gente, básicamente es el mismo proceso Se paga 35 dólares por auto No por persona, por auto Para nosotros al tener el Anuel Pass Nos pasaron VIP Si no lo tuviésemos Había una fila como de más de 25 carros Sí Eso es lo bueno de tener el Anuel Pass Así que vamos a poner los tenis Y a sudar Ya entramos al Visitor Center Cogimos el mapa Que con esto es que nos vamos a guiar Esto es un poquito complicado Pero ya estamos entendiendo Sí, poquito a poquito Es bastante grande Algo que deben de saber Bryce Canyon A diferencia del Sion Es que aquí Lo puedes hacer en tu propio carro O en autobuses Pero los autobuses Solamente están disponibles En temporada alta Entiéndase De mayo a septiembre Ahora sí Comenzó el sufrimiento Lo bueno y malo es que hace frío Está fresco Pero tengo frío Pero la mañana estaba a 37 Ya está por 62 Se espera que llegue como hasta los 75 Pero me convence Me convence esta temperatura Estamos caminando entre medio de los árboles La primera caminata es Sunset Point Vamos a caminar El trayecto es de una horita Y de vuelta Creo que nos conecta con El anfiteatro de Bryce By the way Por aquí hay niños y todo No se permiten mascotas Por aquello de Esto no es pet friendly Ya comencé A fatigarme Esta vez vinimos más preparados Con dos botellas de agua Una grande Que es la de ayer Y otra que compramos adicional Esperemos que No nos dé mucha sed Y nos quedemos sin agua Y hemos llegado Al anfiteatro Bryce Y miren esto mi gente Impresionante De verdad Que impresionante No hay otra palabra Para describir esto Wow Y como están hechas las rocas Como puntiagudas ¿Sabes? Como torrecitas Son unas formaciones Muy particulares Ya comenzamos a hacer Uno de los trails Más concurridos Del Bryce Canyon Que es el Navajo Lou Este trailer Es bien famoso Porque mucha gente dice Que aquí está El martillo de Thor Realmente En mi opinión personal No sé No le encuentro La forma No sé si tú piensas Igual Shakira No, no se ve Pero si se ve Como que único Es curioso entre todos Porque es como que La roca Y encima de la puntita Hay una roca más grande Lo tenemos aquí Frente a frente Ve yo pienso Mira Este es el El marrón Y arriba es el El martillo Lo mismo La punta de veras Ahorita me comentaste Que no te gustaba mucho Porque no había letreros Con indicaciones Pero los hay Si lo hay Lo que pasa es que Lo que no me gusta Es como que por ejemplo Llegamos a la piedra Esa de Thor Y no nos decía Algo frente Como que ese es Thor ¿Me entiendes? O sea Tú eres nuevo aquí Tú no sabes nada No búscate información Tú vas a decir ¿Qué es lo que yo vengo De ver aquí? ¿Me entiendes? Debería haber como un sign Al frente Eso fue lo que yo dije ahorita Si yo no supiera De que la gente Lo conoce así Era una piedra normal Una formación más Me gusta ser súper sincero Qué aburrido Está este trayecto Aburrido Aburrido Siempre no termina No termina Y realmente no se ve nada Wow No hay nada Impresionante Hasta el momento No sabemos Con qué nos vamos a encontrar Miren esto por aquí Oh qué brutal Wow Ah ¿Decía? Decía Sonics Se puso interesante esto Un poquito incómodo Pero bueno O sea es por aquí Excuse me Bueno ya pasamos Pero nada Wow Shakira Igualmente Solamente un pasillito así Entre medio de roca Oh bueno Se está viendo algo de acá ya Yo había leído Y si me equivoco Me pueden corregir en confianza Los picos De estas formaciones Se le llama Hoodus Y crean Como una capa de agua Que hace que proteja Toda esa formación Y no se derrumben Y puedan durar mucho más tiempo Vamos a pasar por este túnelcito Que nos lleva hacia el Sunset Trail Que es todo eso para allá No quiero empezar con las comparaciones Pero en cuestión de flujo de personas Este es mucho más cómodo de verdad Y es más tranquilo El Zion es imposible Eso es Puedes cargarte y tomarte fotos y todo Así que por esa parte Me gusta este mucho más Otro consejito Que nos los van a agradecer Traigan picaderas En el bulto Aparte del agua Miren nosotros aquí chilling Debajo de un albocito Tomándonos un descanso Y comiendo rofol Así que importante eso Y nos hemos percatado De algo importante Si los buses Son desde el 6 Como tal Dentro del parque Desde el 6 Hasta el 14 Pero nosotros queremos ir A Rainbow Point Que es el 17 Entonces ese Tendríamos que hacerlo Con el carro Realmente Yo hubiese preferido Desde un principio Vivir en el carro Si Definitivamente No es como allá en el Zion Que si hace sus paradas Y son varias Aquí hubiésemos llegado Nos estacionábamos Hacíamos esto Y seguíamos por ahí Ahora tenemos que coger el bus Virar Buscarlo Y subirlo otra vez Lo que pasa Es que yo había leído Varios vlogs Y recomendaban Que si veníamos En temporada alta Preferiblemente Tomáramos el bus Porque conseguir un parking Era un poquito complicado Por esa razón Fue que nos fuimos en el bus Pero bueno ¿Cuánto dice que es el tramo? No, no, no Yo no quiero hacer Dispiration ¿Cuánto dice que es? No sé Aquí mismo Yo solamente quiero estar segura Si este El Rainbow Point Y el Natural Bridge Exactamente donde queda Para entonces Saber cómo hacerlo Asumiendo Debe ser lejos 18 millas Este está A 6 kilómetros Solo ideal sería Shakira Para hacerlo corrido Ya fuimos al anfiteatro Que es donde estamos aquí El próximo sería La cueva de Mossi Sí Que está a 6.4 Después vamos a Natural Bridge Y terminamos en Rainbow Point Y con eso terminamos el recorrido Sí Me parece genial esa Sí, vamos a hacer eso Vamos a hacerlo Y después de 15 minutos conduciendo Llegamos a Natural Bridge Mira la elevación 8.627 Y Shakira y yo buscando señal Acá arriba Así que vamos a ver Dónde está ese puente Que brutal Se ve esto De verdad Mi gente Bien bonito Mira la Qué bonito se ve La entradita de 6 Dame a grabar desde acá A ver si se aprecia mucho mejor Este es el puente Digo, para mí es como un arco ¿No? Pero bueno Así como Un puente Ok Qué brutal Se ve y bonito De verdad Aprovechando que estamos aquí Vamos a enseñarles la guaguita Mira mi gente Esta fue la que alquilamos Digo, la que nos dieron a nosotros Una Hyundai Santa Fe Está bonita Y grande Otra cosita Yo pienso que este parque Se puede hacer en un día Cómodamente Cómodamente Sí, yo pienso que sí Si vienes tempranito Que llegas cuando abren Bueno Como ya le habíamos dicho Abre el Visitor Center Pero el parque está abierto 24 horas Desde que amanece Tú empiezas a hacerlo Es la que te da todo el día Para recorrerlo Vamos a ver qué tal es El Rainbow Point Ya con este Yo creo que cerramos ¿Qué tú crees Shakira? Pues mira Vimos otro Que es como si fuera una cueva Y se ve a agua Esperemos que no nos defraude Como ayer en el Zion Park Que fuimos a ver una cascada Y lo que había eran Tres gotas de agua Vamos a ver si Nuestro rumbo Porque vamos para Moa Luego de aquí Que son cuatro horas Es continuar directo O hay que virar Si hay que virar Nos conviene Entonces ver este de la cueva Porque es para atrás No nos vamos a quedar Aquí en Panwich Ya nos vamos a dirigir Hacia otro pueblo Que se llama Moa Nos queda cuatro horas ¿Por qué? Porque mañana vamos a visitar Uno de los parques nacionales También más visitados Que es el Arches Ese sí que yo tengo Muchas ganas de ir Sí, ese yo tengo Muchas expectativas Yo me traje hasta un traje Para tirarme fotos Así que imagínense Ya con ese Ese es en carro Sí o sí Ahí no hay buses Es con carro Y hay que reservar también Así que nosotros Estamos muy contentos O sea, llegamos hoy allá Y vamos a estar hasta el martes Así, así, así Que tienen que estar pendientes A los próximos videos Importante mi gente Suscribirse ¿Por qué? Ah, y dale a la campanita Sí Porque cuando subamos el próximo video Si no le das a la campanita YouTube no te avisa Y se te olvida Después que subimos videos Así que Ya saben mi gente Y llegamos a Rainbow Point Con una elevación Con una elevación de 9.150 Aquí sí que estamos altos De verdad Igualmente aquí mi gente Dejan el carro Y aquí está El punto de observación Vamos a ver qué tal es este Wow mi gente Miren esto Que brutal de verdad La cámara no aparece A mi gente Pero esta parte por acá Se ve brutal Esto lo estoy señalando Ahora mismo Y acá tenemos Lo que hemos visto Ya anteriormente Y allá también tenemos más Son las 3.52 Y ya nosotros Nos estamos yendo Del Bryce Canyon Ya estamos dejando atrás Lo que es el pueblito De Panwich Vamos ahora Para otro pueblo Que se llama Moab Que está a 4 horas y media Más o menos Es un trayecto Bastante larguito Vamos a quedarnos En otro hotel por allá Se los vamos a mostrar Lo bueno de este viaje En carretera Es que las vistas Son fabulosas Yo quedo Mira Impactada Entonces nos paramos En un garaje Para comprarnos Unos snacks Ustedes saben Porque No hemos comido mucho Así que Vamos a disfrutar De este paisaje Ustedes saben Que nosotros vivimos En la costa este Y ahora mismo Estamos en la costa oeste De Estados Unidos Que cara es la gasolina Acá Dios mío Oh my god Está a 4 dólares Con 35 centavos Eso es lo económico Hay más caro Así que Imagínense ustedes Este road trip Nosotros nos está saliendo caro Aprovechando este trayecto Que es bastante largo Vamos a hablar Del parque ¿Qué te pareció? Voy a empezar diciendo Que le voy a dar Un 10 de 10 De verdad 10 de 10 ¿Un 10 de 10? Sí ¿Y tú? ¿En serio? Un 9 de 10 ¿9? Sí Está bonito Pero no sé Como ya mencioné Me gustó mucho eso Que hay más organización Hay que recertar eso Más empleados también Más empleados Hay muchos sites Donde te indican A dónde llegaste A dónde seguir Entonces también lo que pasa Es que Estás viendo lo mismo ¿No se puede decir? Es casi lo mismo Porque ya Por lo menos El de Navajo Literalmente Tú bajas Y le das la vuelta A todo eso allá Y vuelves Y subes Y sales casi al mismo lugar Exacto Por esa parte Como que caminé demasiado Para ver casi lo mismo Por eso yo dije Un 9 de 10 Entonces también Una parte Estuvimos caminando 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 Y no había nada ¿No? Puro árboles Ajá Pura como montañita Estás de aquí alrededor Con algo Eran de las rocosas naranjas Entonces te pregunto ¿Cuál fue tu favorito? Esa pregunta Yo la quería para No, no, no No de los parques Sino del trail De hoy De hoy No, no Esa es para mañana Esa es para mañana Por la tarde Sí, esa va Ya te adelantaste Esa te lo iba a hacer yo Pues del trail De Navajo Donde vimos la La El martillo de Thor Yo estoy de acuerdo contigo Ese fue mi favorito Concuerdo contigo Mi favorito Si nos siguen en Instagram Habrían visto ya Esas fotos bonitas Que hemos subido Por eso es importante Que nos sigan Mi gente Sí, sígan Pues mira A mí me gustó ese Porque primero Eso está brutal Segundo El trayecto está super nice Tú ves a las personas Así como en culebrita Tercero Se sentía bien fresco También por ese mismo trayecto Ves como Unos mini puentes En roca De verdad Que ese trayecto Fue el mejor Y en comparación Con el Sion Los trails Son más cómodos El único que se me hizo difícil Hoy fue el de Navajo De verdad Que tú un poco jodoncito Al principio Para los demás Cómodos Cómodos Son sumamente cómodos Si tiene niños Y le está por hacernos Esa pregunta De verdad Que por lo menos En el Bryce Canyon Es un buen lugar Bueno mi gente Finalmente Después de cuatro horas Al fin En el hotel Les voy a dar el nombre Por aquí Porque ni me lo sé De verdad Así que vamos a darle El room tour Mira que lindo Shakira Guau Mira esa ducha Guau Me encanta El espejito Bastante grande El trono El trono Importante Muy espacioso Y mucho alumbrado Tenemos esta cocina Mi gente Miren esto La cocina Que no vamos a utilizar Para el que le guste el café Tenemos vasos De plástico De cristal Tacitas Vamos a ver Que tenemos por aquí Oh Mira para allá Guau Ay ya me dio ganas de cocinar Mira esa hornilla Que bella Cuchillo Guau Tenemos aquí servilletas también Nebelitas Vamos a ver si alguien nos dejó algo Por si acaso No Está bonita Mira para agua Nice Entonces ¿Qué tenemos aquí? Uuuu Ya me dieron ganas de lavar la ropa Mira con tanta gente y todo Vamos a lavar la ropa La secadora Mira Microondas Esto es para quedarse una semana Esto es un Airbnb Esto lo tiene todo Mira la ropa Una vez la barbita Vamos a comprar Vamos a comprar cerveza y comida Vamos a cocinar Entonces Está en la sala ¿No? ¿Y el cuarto? Yo le serví a una habitación Con una cama Y no la tiene No tiene cama Y nosotros buscando todas las puertas Y no hay nada Entonces mi gente Pero antes de Vamos a enseñarles la sala Exacto A ver Para el televisor Silloncito Televisor Miren esto mi gente Que espectacular Nice La cama mi gente ¿Dónde está? ¿Dónde está la cama? Pues a mí me dio curiosidad ¿Y qué es esto? Entonces Hay que mover este sillón Vamos a moverlo Vamos a moverlo Se echaron los de abajo Me gusta Me gusta esto Pero ya por esto Como que nos está poniendo a trabajar Ay sí Básicamente Bajamos esto Y Tara Y ahí está la cama Vamos a mirarla Ay las almohadas Están aquí Shakira ¿Dónde? ¿Dónde? Mírala Están aquí todas El closet Una bocina Una bocina también No Oh my god Mira la bocina Wow este hotel Este hotel está Ready Vamos a probarla rápido Ay Dios mío Dale A ver si de verdad Mira dice que no brinque No mentira No Una Dos Y tres Wow Oh Que rica Se siente bien cómoda Te lo juro Te lo juro Que rica Se siente bien cómoda Y mañana hay que madrugar Qué rico Ay por último Ahí va el con Miren desde aquí La vista Vamos a abrirlo Cuánto le da Le voy a dar Un nueve De diez Por la cama Si no le voy a dar el diez Por eso de verdad Porque hay que hacer la cama Nosotros Y no nos lo dicen No ya La foto salía así La cama normal Exacto Anuncios engañosos ahí Yo pensaba que era una habitación O sea Era Yo sabía que era un estudio Y yo pensé que tenía una habitación aparte No Yo me asusté Si tú piensas que tenía como que una puerta Y Llega Y le daba el cuarto Porque te enseña la sala Y también te enseña el cuarto Pero y tú cuánto le das Sincera A mí me encantó Diez de diez No no si A mí me encanta De verdad Me encantó Lo tiene todo Pero No le voy a dar el diez por eso Chaquilo O sea Uno viene a un hotel Y tú crees que uno va a querer hacer eso Ya no estamos yendo De la habitación Y algo malo de aquí Es que tiene muchos mosquitos Mi gente Y pican De verdad Mi gente Este hotel está muy lindo Muy lindo La piscina muy linda El lobby muy lindo Así que hay que correr Dale Chaquilo no puede ir con ella misma Yo estoy más tapas que tú Yo soy que tengo que Tener más cuidado Porque yo tengo pantalones cortos Ya hablo Ahora hay que avanzar Porque hay muchos acá adentro Wow Mira Se metió Ya Hay que bajar el cristal No No Mátalo Shakira No mi gente No es chiste De verdad Hay un montón Como una plaga A prender el aire Wow Qué locura Esto aquí Hay que comprar Sí o sí Esto es una locura De verdad Porque cuando hicimos el check-in Fuimos a ver la piscina Y está bien bonita Bien pero bien bonita Las intenciones son ir Pero bueno Con estos mosquitos Cualquiera Cualquiera va Dale Shakira Ahí está Lo mataste No acá Dame 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 No pero así no Dale duro Ya está moribunda Ya te lo va a hacer No mira ya Es que con esta zona Es que yo me arropo En el arbolón Fría Te la lavamos Son las 8 y 40 Todavía está de día Los planes son Ir a comer Nos vamos con pizza hot Nos vamos con algo rápido De verdad Queríamos comer en el restaurante De aquí del hotel Pero está cerrado Todo se era temprano acá Hoy no nos acostamos con hambre Y a ver si hay un No no hay Walgreens Aquí hay mucho comercio local A ver si conseguimos un off De verdad Porque en esa piscina Yo me quiero meter Hay demasiado Si no nos va a tocar Meternos mañana en la mañana Pero es que yo digo a Shakira ¿Esto es normal? ¿O es que está pasando algo? O no sé De verdad Porque si es así siempre Esto es un mal Definitivamente es súper mal Le dejaremos saber más adelante Si esto es así siempre Si es así Debería del mismo hotel Tenerte un off en la habitación Cambiamos de planes Mi gente Vinimos a comer A Wendy's Y un detalle rapidito Rapidito Aquí un empleado Empieza cobrando la hora 20 dólares Wow 10 dólares de bono Para empleado Que trabaje 32 horas semanales Y otra cosa Mi gente Creo que estamos En temporada De mosquitos Acá En Moab Eso es normal No es culpa del hotel Así que bueno Tengan eso En consideración También cuando vengan Hasta aquí Ha llegado este video Espero que les haya gustado Mi gente Y que les sirva De referencia Y como siempre Si tienen alguna duda Déjenos saber En los comentarios Nos vemos en el próximo video Bye